No, 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 no puedo. ¡Ahhh! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Sofía. Hoy les voy a estar enseñando a hacer este maquillaje con una sola brocha para los ojos. Esta no es la brocha. ¡Cono! Pero bueno, ustedes entienden. Este es un maquillaje relativamente sencillo. No es el maquillaje más pulido que existe, porque pues no. Pero es un maquillaje que se puede hacer con una sola brocha, que es bastante elegante. Lo pueden hacer más exagerado o menos exagerado, dependiendo de sus gustos. Ahora sí, vamos a empezar. Este es el tipo de brocha que vamos a estar utilizando para este tutorial. Es muy importante que tengan algo donde limpiar el exceso de brocha. Yo tengo un paño, pero puede ser una toalla desmaquillante, lo que quieran para limpiar. O también puede ser de estas esponjas que tú las... O sea, tú pasas las brochas por aquí y eso quita el exceso de color. Ojo, esto no lava las brochas, esto solamente quita el color para que puedas utilizar otro. Esto va a ser de mucha ayuda, pero si no lo tienen, lo que les digo, pueden utilizar una servilleta incluso. Yo voy a estar utilizando esta paleta que está aquí. Esta es la de Sweetest Palette de Beauty Creations. Tiene tonos súper neutros aquí. Voy a empezar con el color... Voy a empezar con este color que está aquí. Lo voy a agarrar por ambos lados. Lo voy a agarrar por los ojos, así. Quito el exceso. Los ojos ya los tengo preparados con un poquito de corrector y de base. Voy a empezar poniendo el color en la cuenca donde siempre lo pondría. Aquí, en esta parte. Y después de que esté el color, voy a voltear la brocha y la voy a poner de esta forma y voy a empezar a difuminar. También voy a colocar el color aquí y después lo voy a empezar a difuminar hacia afuera. El maquillaje se ve como muy alargado, pero ahorita cuando tengamos la base y todo eso puesto, como que se va a achiquitar. Esto es mientras tanto, mientras hacemos el resto de las sombras. Ahora yo voy a utilizar este color que está aquí de esta paleta. Este es como un naranja, un poquito más oscuro. En este momento no se concentren en las paletas y en las sombras, más bien en lo que estoy haciendo con la brocha. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran, las sombras que quieran, de la marca que quieran. Esta vez lo que voy a hacer es que voy a utilizar la brocha de esta forma y lo voy a empezar a difuminar en esta parte sin subirlo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la brocha de la misma forma en la que lo puse antes para difuminar, pero cuidando que no se me vaya a subir todo el color. O sea, no quiero tapar lo que ya hice. El último color que voy a utilizar va a ser este que está aquí y este sí lo vamos a mantener lo más cerca al párpado y a la cuenca posible para que el maquillaje se vea como en degradé. Y esta vez vamos a utilizar la brocha solamente de esta forma. Y vamos a empezar a trabajar los colores acá. De aquí no van a salir. Un consejo que les voy a dar es que agarren la brocha con la menor fuerza posible. Digamos que recomiendan mucho utilizar la brocha agarrada desde aquí porque esto va como a disminuir la cantidad de presión que uno va a hacer en el ojo. Pero para esto, o sea, y para usar este tipo de brochas, en este caso, yo prefiero tener un poquito más de control por lo que estoy tratando de que el maquillaje esté, o pues que la sombra esté en un lugar, en un área más pequeña. Entonces yo siento que puedo controlar más el área donde está la brocha si lo agarro desde aquí, pero yo no estoy agarrando la brocha con mucha fuerza. De hecho, la tengo bastante floja. Para la parte de abajo voy a utilizar el segundo color que utilicé, que es este que está aquí. Y voy a utilizar la brocha de esta forma. En esta parte se me olvidó ser un poquito más específica. Lo que estoy haciendo en este momento es agarrar la sombra más clara y conectar el maquillaje con la parte de arriba. Esto siempre lo hacemos. Y lo otro es que estoy llevando, o estoy arrastrando más bien, la sombra un poquito más abajo para que cuando vaya a poner el otro color, con la misma técnica, el primer color que pusimos no quede tapado. Y ahora voy a agarrar el color más oscuro, que es este que está aquí, y lo voy a tratar de poner más arriba sin tapar el color que acabamos de poner. Y sobre todo lo voy a concentrar en la B externa del ojo. Si en algún momento siente que cometieron un error o que necesitan difuminar un poquito más y la brocha no le funciona, pueden utilizar un hisopo. Acá en esta parte voy a tratar de quitar el exceso de sombra que quede para difuminar mejor. Ahora voy a poner un poquito de corrector para asegurarme de que el color que vaya a poner encima se vea como bien intenso. Y en el centro voy a poner este color que está aquí con un poquito de dorado. Y en el lagrimal voy a utilizar una sombra más clara, voy a estar utilizando esta que está aquí. Por último voy a agarrar un poquito de este glitter con el dedo y lo voy a poner encima del centro del ojo. Listo. Me voy a poner pestañas, rímel, todo eso, y les voy a mostrar cómo se ve todo terminado. Y en este video les voy a dejar fotos porque se me olvidó hacer acercamientos al maquillaje en video y con poses incómodas, pero disfrútenlas. Eso es todo, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si quieren una versión de maquillaje para la cara, o sea, para el rostro con una sola brocha, déjenmelo saber en los comentarios. Y espero que les haya servido, que les haya gustado. Les mando un saludo muy grande a Angélica HB, a Gisela Cabreras y a Anamaria.01. Muchísimas gracias por estar pendiente por mi Instagram. Les mando un beso gigante. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.